Desde muy temprano comenzó la fiesta aquí en Hollywood porque hoy se dio a conocer la lista de los artistas nominados a Latin Grammy y varios artistas estuvieron presentes para la ceremonia. La ceremonia empezó con un tango y después se leyeron las nominaciones para los premios de la música latina. Reconocemos y celebramos gran música y a aquellos que la crean y la transmiten. Este año la lista contaba con varios artistas establecidos y talento emergente en los diversos géneros de la música latina. Y realmente uno no hace música para estar esperando un reconocimiento, pero cuando llega es un aliciente muy grande. Entre los más nominados estuvo el cantante colombiano Carlos Vives, los argentinos Illa Kuryaki en The Balderamas y el mezclador Javier Garza, quienes lideran las nominaciones con cinco cada uno. Y compitiendo por el álbum del año se encuentran varios artistas. Pablo Alborán, Mark Anthony, Wicca, Andrés Cepeda, Natalie Cole, Adueto con Juan Luis Guerra, Santiago Cruz, Draco Rosa, featuring Ricky Martin, Alejandro Sanz, Caetano Veloso y Carlos Vives por Volví a Nacer. Muchas felicidades. En la categoría de mejor álbum vocal contemporáneo se encuentra Miguel Bosé, Draco Rosa, Alejandro Sanz, Sintec y Julieta Venegas. Me siento increíble, contento, tengo las emociones trepadas bien en alto ahora mismo. Las categorías son muy buenas, son tres nominaciones, ¿qué te puedo decir? Yo creo que la nominación en sí ya es un reconocimiento a lo que hago y al disco y eso ya para mí es suficiente. No soy muy competitiva, por lo cual no me van a dejar de caer bien mis otros nominados. Que además yo pensé que tenía dos y ahorita tú me aclaraste que son tres y estoy así en shock. Amo realmente que el público sea tan generoso conmigo y la academia y todos mis colegas nos den este apapacho año con año. Este año me gusta estar apoyando y votando por la música que me gusta. Este año se agregó la categoría de mejor interpretación urbana, con lo que en total hay 48 galardones que reflejan la variedad de estilos musicales y artistas. Y qué lindo, porque así la gente puede conocer también a todos estos artistas nuevos que son muy talentosos. Otro artista que también será reconocido este año es Miguel Bosé, quien será honrado como persona del año y quien está nominado en dos categorías. Es una persona, pues digo, increíble que esté, sabes, como alguien que ha marcado la música pop de una manera muy padre, tiene mucha personalidad, es un tipo inteligentísimo. La gran fiesta de los Latin Grammys se llevará a cabo en Mandolin Bay, en la ciudad de Las Vegas, el próximo 21 de noviembre. Y solo hasta entonces sabremos quiénes serán los ganadores. Jacqueline Hurtado, CNN, Hollywood, California.